bueno gente que pasa a volar por el segundo episodio a veces continuo para ver con pausa y para un váter o lo que sea vamos a seguir con el siguiente episodio servicio de transporte interplanetario con más cerca que la ley nos permita bueno, bueno, eh el pa... el pa... el pa yo lo tomo anda ya... bueno, subimos ahora me dice el tío Llegarás enseguida Mira, rápido, mira, ahora mira, es muy rápido se ha guardado, mira, guay ahora ponemos el pelo rebajo, joder, pongo el pelo vale, ahí va a ir mira, se ha guardado rápido, eh, el traje, eh para ver a... y otro vale, otra cajita aquí te necesitas, eh, anas los botones vale vamos a ver notre vamos a ver vamos a ver vamos a ver un puto de personaje Vale En este momento tenemos cuatro botones ahí, cuatro luces, vamos a grabar luces por aquí Si me llego algo, me sorprende en el campo El padre se la invocó Me puedo equivocar yo, pero bueno, me equivoco acá es equivocar No hay nada más. Tenemos una botana, eso sí es esto. Vale, para, para, para. No hay nada más. Vale, te voy a ver con más tranquilidad. De hecho, me hacen los vídeos fuera de cámaras para seguir todas las cositas. No sé si la haré. Ah, ahí está. ¿Estás listo para comenzar la reunión? O, ah, ya te voy haciendo la serie, entre capítulo y capítulo. Como no lo sé. No sé si la haré. No sé si la haré. Esta parte es muy interesante. Seguramente la pierna. Me gusta mucho la decoración. Un poco cargada. Vamos a ver. ¡Utini! 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 Debemos actuar enseguida y detener a la Federación. ¡Orden! 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 He decidido volver a Nabú. ¡Por favor, Majestad! ¡Quedaos! ¡Aquí estáis a salvo! ¡A la palomita! ¡Tú ya no conoces lo jefe como Misa! ¡Élo cerco como una zamba! ¡Tú siempre dando ánimos, Jar Jar! Se cierra dos y se consigue... Espérate. Ahora se te hace una cosa, a ver si lo hemos conseguido. A ver si tienes. Ayérth. Ayérth. S م� circumbi Djillo para allá. Venimos, ensememos. Mujeres muchas. ¡Enco, ayérth. ¡Suscríbete! 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 ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Pues no busques más Espero que tengas un buen viaje Y no que salten Te ha quedado un poco a lo que había hecho Distinto para datos Pues vale Vale, pero ya han hecho un buen tajillo que pone aquí por esta ladrana O sea, tiene que tratar de ver el tajillo ¡Qué horror! ¿Qué clase de desgraciados sin escrúpulos robaría un aerotaxi? ¿Cómo va a desplazarse ahora la buena gente de Coruscant? ¿Usando otro taxi? Bueno, supongo que es una opción Pero eso no es excusa para robar Por favor, ayúdame a encontrar mi taxi Eres todo un orgullo para este gran planeta El taxi estaba aquí cuando me fui a... Nunca he bajado más del distrito Uscru Y con eso ya tuve bastante Demasiados vagos y vagabundos Vi a un hombre Con un solo zapato ¡Qué patas te he dado por abajo! Vale, pero vamos Del tiro Todo se ve bien, eh Mira con la escoba Tú no te vas a acercar mucho aquí Que es capaz de irte a robar Se ve que hoy en día Le dejan conducir un aerotaxi a cualquiera El gamberro que acaba de pasar Casi se estrella contra ese edificio ¿A dónde iría con tanta prisa? ¿A dónde iría con tanta prisa? Siempre causa desazón ver soldados en el distrito Por lo que veo no han venido de vacaciones Así que me pregunto ¿Qué habrán encontrado? Tengo un conjunto de habilidades específicas Útiles para esto ¡Vaya! Vale, no parejeron que queremos eso No te puedo ayudar, pero estoy seguro de que te será revelada otra solución. Pareciente para el personaje. No sé si la tendré. Lo que es malo, vale, a ver si te lo tiene. Ahora puedo hacer una cosa antes. Me voy a hacer esto. No lo voy a preparar para un villano. Ah, me voy a hacer esto. Me voy a hacer esto. Usamos esto. Ahora dice derecha, 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 abajo. Derecha, 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 abajo. Ahora hace falta el retrocededor. Y ese yo creo que todavía no lo tenemos. De nuevo. Ahora eso Vamos adelante Una llave Una nave ¿Dónde presento la reclamación por un aerotaxi loco? Si no fuera por mis reflejos de Gatatuka me habría mandado volando a Uscru Solo he de pensar que dan temblores ¡A Uscru! Una pista Ahí está Ahí está el personaje Ando aparte Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Solo será un momento. ¡Ahhh! 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 ah no no ¡Suscríbete! 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 Tomado en cuenta sin parasil por una razón... Que cuando quiera, después, subir, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ya como cambiaba la facil que me pidía ya cambiamos a el mis hago no experto en esto voy a desaparecer solo mi hermano hay, me pegamos y es, otra pierna y es y es y es Se lo queda, brilla mucho. Si, se lo se lo queda, si. Oh oh, Mise no conozco eso. No. Esto es de aquí que habrá algo también para subirse, ves, la sentencia de arriba. No, 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 no. No. Si, no, no. No, 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 no. Tengo un conjunto de habilidades específicas útiles para esto. Vaya, no había visto uno de esos ojos de que era Nink. ¡Ha estado genial, jefa! ¿A dónde queréis ir ahora, colegas? ¡Sin límites! ¿Y tú qué quieres? Si quieres subir a este taxi de lujo exclusivo que por supuesto no ha sido robado, prepara la cartera. ¿Y encima vienes en hora punta? ¡Oh, eso cuesta más! ¡Estupendo! Pues aquí hay trato. Y con eso me refiero, al maltrato que le vamos a dar a un metomentodo con más dinero que es eso. ¡A el ataque, chicos! Ahí va. ¡Oh, qué pena, eh! ¡Uf! ¡Bravo! Así aprenderás a no meter las narices en asuntos ajenas. ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. ¡Pasa ahí abajo! ¡Tranquilo, jefa! ¡Que ya voy! ¡No, idiota! ¡No bajes! ¡Oh! Yo me... bajo... aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ese es! ¡Bueno! ¡Mi taxi! ¡Lo has encontrado! Y... Bueno, creo que no necesito saber más detalles. Muchas gracias. Mejor me lo llevo al garaje antes de que el encargado descubra que no estaba. No es la primera vez que me roban un taxi. Debería dejar de olvidarme las llaves puestas. La verdad es que... Sí, sí, sí. Bueno, si no te importa, me largo a sacar una pasta. Ya, 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 ya. Pues sí, pues sí. ¿Deberías? Vamos donde tengas que ir, por lo más cerca que la ley nos permite. Ya está todo listo, conduce con precaución. Deberían abrirte mal las llaves de mierda, ¿no? Ya está todo listo. Sí, bueno, ya está todo listo. Vamos a cambiar de nuevo con otro Esto es el cartón, ya lo he dejado Esto tiene Una mala leche ¿Por qué no hay nuevas pistas disponibles? No sé qué hay que pasarte por aquí Aquí la me haces ahora, vamos a ver No, no tiene pasada el costo millonario No, no tiene pasada No, no tiene pasada el costo millonario No, no tiene pasada el costo millonario De bebédito de agüena Inglesa Voy a comer en el supermercado aquí A mi casa Estas son las que yo vivo en España Y este tiempo vivo en Inglaterra Vale, esta vez me portaré aquí, incluso tengo un demasquistro para ti. ¿Tú lees lo que te han hecho en él? Espero que hayas encontrado lo que necesitabas. Hay que usarlo por circunstancias, por decirlo de la vida, ¿no? Hay que cambiar. Hasta de país, pero bueno, siempre más bueno, siempre intentar que siempre sea más bueno. Tiene pinta de que irá a abrirse. Me encanta el detalle, el detalle que tiene, mirad. Yo veo una agüita de colegas ahí, ¿eh? Bueno, volvemos otra vez a... ahí abajo. ¿Dónde se han ido todos? Este lugar está desierto. Ruego por que el jefe Na siga aquí. Ah, vale. Vamos a ver. No. Vale. Resulta. Seguido. Vivo. Seguido. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿por qué no droides en Otoganga? ¡Ay, ay! ¡Qué quebraero de cabeza! Bueno, nos falta Robert. No, no me deja el camión, ahora no me deja. No, no me deja el camión. No, no me deja el camión. No, no me deja. No, no me deja el camión. Ise es el guapo. No, no me deja el camión. Es que está ahí, sed. Se puede. ¡Ah! 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 ¿Qué te hagas? Ah... ¿Qué te hagas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Torpe! 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 He escuchado a ver, no se que esa tránsito Me reconozco mas, pero ese... De la E Ponte a cubierto, rápido Vayan a sus naves Muy chulo, muy chulo Ahí estará a salvo Apuesto a que el virrey está en la sala del trono Pero... Pero esa es mi nave Está habiendo detalles O algo así Para poder abrirlo Ehm... No 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 ¡Ah, no! ¡Se va! ¡Hombre, cómo no lo hay! ¡Tenemos compañía! ¡Figás con el objetivo! ¡Se te da, se te da! ¡Venga, joder, para ahora! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Hombre, mojito! ¡Hombre, mojito! Está prendiendo, pero ya haciéndole más bien el tiro. Tiene que ir limpio, mira. Este, uno para la cárcel, va a tener uno para qué. No tiene que estar solo, eh. ¿Para qué es la cárcel para la cárcel? Bueno, para qué, alfambrado. Que cajeta de las carnes tiene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a Ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡La fuerza está con nosotros! Pues prevaleceremos. Obirwan, prométeme que adiestrarás al niño. Sí, maestro. Muchas gracias, no hablo. ¡Gol! Vuestra pequeña insurrección ha terminado, Alteza. ¡Rey! ¡Su ocupación ha terminado! ¡Esta es un señor! ¡La peluca! Y ahora, Virrey, discutiremos un nuevo tratado. Bueno, ya lo estamos. ¡Tenemos que hacer algo alrededor! ¡Viene el piloto automático! ¿Por qué no cogió su propia nave? ¡Ahora, guerreros Duncans! ¡Nos estamos listos para nuestra parte! ¡Vamos, guerreros! ¡Nos atenemos! ¡Grande ejército! ¡General Jar Jar! ¡Nos atenemos que ir a los campos batalla! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, Jar Jar, nos atenemos que juntar con lo demás. Sí, misas y dónde se fueron. Seguid, misa. ¡Yu-hu! Misas, necesito ayuda en tu saccui. ¡Todos, Bosa! ¡Nos atenemos que ir rápido! ¡Captain, nos ambamos tan rápido! ¡Jar Jar, nos atenemos que ayudarles a cargar lo carro! ¡Búscalo, Bumbas! Vale, dale. ¡Tú sacuntas conmigo, Bosa! ¡Búscalo! ¡Jar Jar se lo queda! ¡Brilla mucho! ¡Búscalo! Misa creía que bicho garotote nunca movería. ¡Búscalo! 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 ahora que me faltaba vamos a entregarse el otro no se ha preparado para batalla listón hora de bon merecido un descanso ya estar en marcha lo combate espera no se ha preparado para batalla activar el escudo Ah, no, 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 no. Estaba regalando un poquito la cosa, ¿sabes? ¡Listo! ¡De fuego! ¡Aquí de aquí dentro lo escudo! ¡Bárbaro! ¡Están dentro lo escudo! ¡Lusa, debemos atacar! ¡Destruid! ¡Protejamos lo escudo! ¡Vamos! 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 Adiós. ¡Ay, mule mule! ¡Catapulsa a su menope! ¡Abajo el oscuro! ¡Gánganse mucho caca ahora! ¡No se debemos luchar! ¡No treceder nunca! ¡No rindas, General Jar Jar! ¡Misa, pienso en algo! ¡Manos arriba! ¡Misa, rindo! ¡Misa, rindo! ¡R2, desconecta al piloto! ¡Lo has conseguido! ¡Mira! ¡Ahí están! A ver, falta personal, joder. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay un maestro y una peli bueno, hemos completado episodio completado a ver ok, llegué a un poquito vale siempre me caigo con odio vale, no, ni me da buena vale, bueno, pues un 42% 45% completamente ya bueno, has completado tu primer episodio ahora podrás volver a visitar cualquiera de sus niveles en modo juego de libre vale, esto es juego libre vale te doy cuenta que hay un 3,94% mucho, mucho, mucho vale ya sería el nivel 2 vale para continuar la historia lo vamos a hacer aquí en este capítulo está bien, pues capítulo por zona también tenemos algunos más después para buscar las cositas que nos falten y tal bueno, a mí sinceramente estoy esperando que vengan los que más me gustan y seleccioné 4 para arriba 4, 5, 6 con los kilómetros de niño y son los que yo te voy a ganar de ver vale, volvemos al menú se ha guardado vale por mi gente ya hemos acabado vale episodio más mañana otro más y así hasta que hagamos la sala completa espero que os guste dejar un like un me gusta comentarios también por supuesto me interesa mucho sus comentarios para saber lo que opináis y esas cosas ok muchas gracias un hasta luego y adiós familia